Muy buenas a todos, yo soy Chenkely, bienvenidos a Anvenar, pero es bastante diferente. Esta es una reseña del mod Unvenar, creo que se llama, que es un pack de mods del Anvenar. Hay muchísimas cosas, no hay una lista concreta de qué lleva este mod, es un poco etéreo todo, pero bueno, os lo traigo y iremos viendo un poco cositas que tiene. Voy a pillar Gawet mismo y lo veremos. Vale, cosillas, yo definiría al menos este pack de mods como Anvenar Hardcore, porque es una verdadera locura. Empezamos con más dinero de lo estándar, siempre con todas las naciones, es como que ya te da un poco más de dinero de inicio del juego como tal. Hay modificadores por muchos factores distintos, por ejemplo, aquí tenemos Age of the Grintight Forks, pues que no tienen mantenimiento, supongo que hasta que acabe la era. Merc Balancer, como más mercenarios tengas, más mantenimiento tendrá, algo así. Y como tenemos baja proyección de poder, nos da más Prestige Decay, a menos que tengas 25. Esto ya es como cosillas que podemos ver solo en modificadores. Tema de edificios. Como podéis ver, hay muchos más edificios, toda la pestaña de provincias ha cambiado. Tenemos también Expanded Trade Goods, porque tenemos por aquí Beekeeping, tenemos cosillas como el Lambert, Brass, hay muchos más recursos. Y también tenemos recursos avanzados. National Wonders también, podemos hacer el Banco Nacional, la Academia de Guerra, cosillas que nos buffan modificadores de toda la nación. Ver, cosillas también interesantes de calidad de vida. Cuando tenemos muchísimos edictos, que bueno, ya podéis ver un botón extra por aquí, en la pestaña de provincia, podemos ir por aquí en Decisiones y activar State Edicts y se nos la quita en absolutamente todos los sitios. Y eso también está bastante bien. Otra cosilla interesante, por ejemplo, es el tema de la inflación. Si tenemos más 5% de inflación y tenemos al menos positivo el prestigio, podemos joder la lealtad de todo el mundo a cambio de Disturbio Nacional más 5 durante 4 años y tener una reducción anual de menos 1. Es una buena forma para poder bajar la inflación. ¿Por qué? Porque bajar la inflación, ahora cuesta un... el BISCOST, en vez de tener 50, es 300. Así que, bueno, y como podéis ver ya, empezamos con un 3,75% de inflación. Otra cosa interesante es que, a medida que vaya avanzando la partida, habrá un modificador extra por aquí, en Country Modifiers, que es la inflación mundial, que también existe. Es muy, muy loco. Cosillas también interesantes. Hay muchísimas, muchísimos grupos de ideas nuevos. Hay muchísimas policies, no sé ni la mitad de ellas. Otras cosillas que tenemos es que podemos ver cuánto desarrollo pasivo hemos ganado, cuánto hemos quemado y cuánto hemos desarrollado manualmente. El desarrollo pasivo viene a colación de un nuevo grupo de ideas, que es las ideas de desarrollo, que es estas de por aquí, que en el último, Natural Development, lo que hace es que salgan eventos de que desarrollen automáticamente varias provincias o distintas provincias, pero con el único requisito de que sea menos de 15 de desarrollo. Y bueno, como podéis ver, hay muchísimas, muchísimas grupos de ideas y hay algunos que solo puedes pillar uno de ellos. Por ejemplo, ahora ya no puedes pillar cantidad y calidad al mismo tiempo. Tienes que elegir una de las dos. Igual pasa con, por ejemplo, ofensivas y defensivas. Una cosa interesante es que no están nerfeadas como tal los grupos de idea, aunque hayan muchos más, como podéis ver por aquí, de posibles. Así que podemos conseguir ofensivas y tener igualmente 5% de disciplina. No nos lo han bajado en 3% o lo que sea, así que los grupos de ideas son mucho más importantes ahora. Y las elecciones también bastante interesantes. Por ejemplo, podemos elegir si ir a choque o a fuego, si ir a caballería o a infantería. También en el caso de diplomáticas podemos enfocarnos en heavy ship o galley, por ejemplo. Por aquí las religiosas y humanistas también se excluyen. Y en este caso, cada religión tiene su grupo de idea único. Por ejemplo, en vez de tener ideas religiosas, como somos de la corte regente, en el caso de Gawet, pues tendremos las ideas de la corte regente. Y esto, pues, las humanistas y las de cada religión, pues, son... Puedes pillar una de las dos. Igual que pasa con centralización y descentralización de ideas... Del grupo de ideas administrativas. Pero bueno, lo más importante o lo que más afecta es el tema de militar. Igual que aquí, tenemos la conscription, ideas mercenarias o standing army. Tenemos que elegir una de estas tres. Bueno, no podemos... Si queréis, podéis ir con cualquiera que no haga falta elegir, que es lo bueno de todo esto. Pero bueno. No sé si han estado tocadas la... Del balance como tal de ideas de cada nación. Eso ya no tengo ni idea. No sé tanto. Cositas que podéis encontrar. Hay algunos árboles de misiones que veréis que es más difícil por cómo está balanceado el juego. Del tema de dinero, el tema de soldadesca, lo que sea. Así que puede que rompa un poco el juego de algunos grupos de misiones como tal. Otra cosa que también tenemos es el Dwarven Knowledge. ¿A dónde está? A ver, ahí. En el tecnologías. Tenemos todo el tema del Dwarven Knowledge también. Así que eso es importante saberlo. Edificios. Hay muchísimos edificios nuevos. Podemos ver que están separados por producción, educación, comercio, gobierno. Otra cosa interesante. Todo cuesta más en general. Podemos ver, por ejemplo, que el taller que normalmente sería 100. Pues cuesta 257. O una fortaleza normal en vez de 200, 500. Así que... Así que es importante. Es importante. Otra cosilla. El desarrollo. El desarrollo. El Base Cost es de 80. Pero, a cambio, tenemos mucha más generación de mana. Tenemos el 3 de base igualmente. Pero ahora cada uno de los gobiernos pueden llegar a, en vez de 6, ser el máximo a 9. Así que hay un rango más potente. Esto es un buffo indirecto a las repúblicas, por ejemplo. O incluso a los elfos o a los lich kings y todo esto. Otra cosa interesante es que ya no... El límite ya no es de 5 de consejeros. Sino que por cada nivel por encima de 5 que tengas. Te añadirá un 10% de coste de consejero en esa categoría en concreto. Así que es muy importante tener buena economía. Ahora mismo, como no tenemos barcos, no tenemos costa. No podemos ver. Pero, por ejemplo, en el caso de las bribarcas valen el doble. Todo vale bastante más. Una utilidad que podéis hacer con el dinero es Develop Local Area. Esto lo que hace es mejorar el coste de desarrollo local. Que básicamente te lo reduce. Y además te da un poquito de Goodspreads local. Esto podéis hacer varias veces. Por ejemplo, como más grande la nación sea, más te costará por eso. Vamos a ponernos dinero. Y esto va mejorando. Tenemos Basic Infrastructure. Y lo podemos ver en el mapa también de comercio. Todo esto de los refugiados, Scani de esta zona. No sé si está en el Vanilla o es cosa de este mod también. Y todo uno de los eventos de si queréis hacer centros de refugiados de toda la Green Tide. Bueno, podéis ver que se ven en el mapa. Si volvemos a ponerlo, ahora tendremos el Basic. El siguiente es el Abband. El siguiente es el Super Infrastructure. Que ya nos da posible número de edificios más uno. Y después tenemos Modernized Infrastructure. Yo creo que el Local Goodspreads más 0.01 es básicamente para que se vea en el mapa, supongo. Y esto ya es el máximo de momento que se puede tener. La estructura moderna. Y ahora se me acaba de crashear el mod. Mira que no se me había crasheado ninguna vez. Y el Umbernal este le he jugado como mínimo 10 horas. Y nunca me había pasado nada. Extraño cuanto menos. Otra de las cosas, por ejemplo, interesantes. Es que ahora las colorias. Solo que tengas una provincia totalmente colonizada en una nación colonial. O en una zona de nación colonial. Ya se te crea la propia nación colonial. No hace falta que llegues a 5. Así que eso es interesante. Espero que no se me pete otra vez. A ver, claramente también podemos observar que gráficamente hay un mod. Y el tema de interfaz. También le han metido la interfaz grande. En cuanto a esta métodos. Esto también está bastante interesante. Hay el doble de máximo. Bueno, no el doble. Bueno, 12 es el máximo que podéis meter. Bueno, básicamente también han cambiado cosillas aquí dentro. Aunque aún así tenéis el más 1 y todo esto. El tema de la Seasland. La dieta y todo esto es igual. Pero la venta de títulos ya no te da cash directamente. Sino que te da modificador de impuestos nacionales más 70% por 10 años. Así que te dará dinero a medida que vayas avanzando la partida. No directamente. Y después tenemos varias interacciones. Podemos quitar influencia de todos los estamentos a cambio de perder estabilidad y 15 de lealtad. También perderemos 15 de influencia. Tenemos posponer reformas. Que nos quita modificador de progreso mensual de reforma. A cambio de ganar 10 de lealtad con todos los estamentos. Podemos perder prestigio para ganar lealtad también. Perder el dinero por lealtad. Corrupción por lealtad. Legitimidad por lealtad. También podemos bajar bastante el modificador de coste de estabilidad. A cambio de aumentar el coste de desarrollo. El coste de ideas. Y además nos dará 10 de lealtad con todos los estamentos. 15 de lealtad a cambio de autonomía mínima. Más 15. Esto casi nunca os interesaría realmente hacer. Pero bueno. Hay cositas cambiadas en los estamentos como podéis ver. También tenemos cositas como fordbalancer. No sé bien qué es. Y bueno. La cosa que más me ha dejado loco. Y por el motivo. Que creo que es hardcore. Primero de todo es porque tienen el charm ahí. Directamente incluida en el juego. Para los que no sepan. Es un mod que mejora muchísimo la IA. Pero muchísimo. Así que. Eso por una banda. Y por la otra banda. Los préstamos. Tienen una base de interés por año. De 9. 9% de interés anual por el préstamo. Así que. En deuda con la burguesía. Será cotizado bastante. Igualmente. Tendréis que tener. En mucha consideración. El tema de la inflación. Porque. El 300 es una locura. 300 de base de admin. Para bajarlo. Otra cosa también interesante. Para los que les guste. Tener guardado bastante. De poder. El máximo ahora es 2.000 de cada. Junto con más generación y demás. Pues. Puede dar un poco más de juego. Para ver esto. Lo que podemos hacer. Es ir a. Espectador. Que le ha puesto 3. 3 misiones de golpe. Está construyendo directamente. Red de espinaje. En Gawet. En Terrain. Y está mejorando. Con sus unidades. Uniones personales. Y vasallos. Lo ha advertido también a Terrain. Es que es una locura. El Shorm. Ahí. Se nota que. Que influye bastante. Pero aparte. Como podéis ver. Pillan el más uno de todo. Que normalmente. La IA no suele hacer en el Vanilla. Como está controlado por la IA. También tienen menos modificador. De coste de mantenimiento. De terrestre y naval. De menos 10%. Mantenimiento mercenario. Menos 10%. Y coste de todos los poderes. Menos 7,5%. Más 10% de equilibrio de todo. Y mira todo esto. Esto es simplemente. Por si a Hernación Nia. Todo lo que te dan. Disciplina. Shitterability. 3 efficiency. Production efficiency. Medi. Tax modifier. De más 15. Todo. Es que es una locura. Me asalgaría. Ya va loco. De command. Se estampará. Pues. No sé. Es cuanto menos. Interesante. Para echarle. Ni que sea un ojo. Si queréis experimentar algo distinto. De lo que es común. En el ambenal. Pues está bastante bien. Es bastante complejo. Por eso. Y bastante. Bastante difícil. Pero bueno. Para probar cositas. Siempre va bien. Si ya conocéis este mod. Podéis dejarme por los comentarios. A ver. Que más cosas. Se me ha pasado por alto. Porque tampoco. Me he puesto a mirarlo. En profundidad. Como tal. He hecho alguna partidilla. Pero. Nada más. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así. Dale un like. Suscríbete. Si quieres ver más. Déjame en los comentarios. Que te ha parecido. Y nos vemos. En la próxima. Adiós.